¡Vamos, papá! ¿Qué pasa? ¡Vamos, papá! ¡Qué? ¡No hay a día! ¡Vamos, papá! ¡Va! 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 Y... ¡Gracias! ¡Aquí! Con controlo de este mundo, ¿quién está? Y... ¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a este ¡Súper Día! Donde estamos celebrando los 8 años de ¡Sí! ¡Gracias! 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 quedó como hablando cuando yo diga que Sebastián está celebrando 8 años es un escándalo generalizado todo el mundo dando grito aquí mira el mineral que se ha gastado a esta familia, lo que ustedes ven y como frío, como están ustedes mandaron a hacer comida para 150 personas ¿qué quiere decir? comida para llevar voy a presentar nuevamente a Sebastián en sus 8 años recuerden cuando yo diga que Sebastián ¿la mamá y Sebastián trabajan en la misma clínica tuya? no, no, la misma escuela y él también es una amiga maestra bueno, también le damos la bienvenida a todas las abuelas de León Medica El Centro que nos visiten aquí hoy y gracias a Dios y ahora vamos a comer no se ríen que con mucha suerte vamos a llegar ahí no se ríen que con mucha suerte vamos a llegar ahí pues aquí va pues, me parece Mercedes ¿está quién quiere decir Mercedes? ¿está quién quiere hacer Mercedes? increíble increíble lo que ya está se ve más de cín ¿sabes? bueno, es una amiga de ella bien, vamos arriba vamos a ver presentamos a Sebastián nuevamente y... ¡pa! ¡y, me, 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 me... donde celebramos los 8 años de C. Bastián. Perfecto, increíble.